Bien, Marco, estoy esperando. Tú me estás llevando a pasear y sin embargo, ¿te pasas una hora en el baño? De ninguna manera. Él todavía está allí. ¿Qué hace esta lista estúpida de Jackie aquí? Vamos a ver. Oh, no es. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Marco, eres tan lindo. Y tan estúpido también. ¡Cielo! ¡No! ¡Quiero darle una respuesta inmediata y original! ¿Pero cómo? ¡Hey, Star! Deja de irritar. Lo siento tardar demasiado tiempo, pero es tu culpa. El baño es todo un desastre y yo no he encontrado él. El baño es todo un desastre y yo no he encontrado él. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.